Música Con una guitarra y la voz cascada, él me lo cantó, tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción. Había puesto el alma porque una comparsa quería llevar ese paso doble que en los mostradores se canta el compás. Si es de psicolar o si es de comparsa, usted me dirá silencio, 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 que esto es caí, caí. Si no se te levanta el bello, esto no es lo que hay. Hoy quiero vestir a mi letra con notas de antaño, quiero cantar como cuando era un niño. Hoy por el sentimiento y cariño, quieto se pierde la rivalidad, con cuatro cortes y dos garabatos, el paso doble, el tres por cuatro, con la del mundo se fue con su paz. ¡Gracias!